¡Magnífico! ¡Ese chico lo ha conseguido! Traed al humano de vuelta. Sí, mi señor. Bienvenido de vuelta, jovencito. ¿Cómo has tardado tanto? ¡Joder! ¡Me habéis dejado tomar por culo del portal! He tenido que atravesar todo un poblado e-book lleno de esos elfos cabrones. De todas formas, has hecho un trabajo excelente. Gracias a ti, los espíritus puros ya no corren peligro. De nada, hombre. Ha sido un placer. Bien, ahora prosigamos. Matadlo. Sí, mi señor. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Cabrones! Soy libre. Os lo agradezco, mi señor. Ahora llevaos estos restos a las catacumbas y que descansen allí para siempre. Mi señor, disculpad mi humilde intromisión, pero temo que el espíritu vengativo del humano quede encerrado en este castillo siendo molesto y problemático. Tal vez podría ser problemático. Por otra parte, si permitís un consejo, sería muy inteligente devolverlo a su mundo, pues siempre podríais volver a utilizarlo si en un futuro alguien más vuelve a crear un portal con la intención de invadir este castillo. No está nada mal como excusa. Es incluso... convincente. No esperaba menos de ti. Resucitadlo. Sí, mi señor. ¡Me habéis matado! ¡Me habéis matado! Me temo que ha sido necesario para sacar a Noctis Umbria de tu interior. ¡Joder! ¿Estoy muerto? ¿Soy un fantasma? Puedo confirmar que estás vivito y coleando. Te he vuelto a resucitar. ¡Oh, gracias a Dios! Pensaba que me quedaría como un fantasma en este castillo para siempre. Anda, ¿y esta sombra? ¿Eres tú, Cera? Ese no es mi nombre, patético mortal. Pero sí, soy yo. ¡Hostia! ¡Ya no estoy poseído! ¡Oh, Cera! ¡Qué raro se me hace oír tu voz desde fuera! En fin, jovencito. Ya has cerrado el portal elfo y ya no estás poseído. Es hora de devolverte a tu mundo. ¿Sí? ¡Qué nervios! ¡Por fin sabré qué me ha pasado! ¿Estás listo para partir, jovencito? ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Tan pronto? Bueno, eh... Antes quisiera despedirme. Adelante, despídete. Eh, Cera. Te voy a echar de menos, tío. Yo. Venga, hasta la vista. ¡Cuídate, ¿vale? ¡Maldito trozo de carne! ¡Ojalá no os hubieses cruzado nunca en mi camino! ¡Teleportadlo! ¡Sí, mi señor! ¡Hombre! ¿Ya has mirado? ¿Podemos continuar con la partida? ¡Eh, tíos! ¿Seguís aquí? Pues claro. ¿Dónde vamos a estar si no? Pero, ¿cuánto tiempo hace que me esperáis? Los cinco minutos que hace que te has ido a mear. Este tío pierde la noción del tiempo buscándose la picha. ¡Joder! Pues me acaba de ocurrir algo increíble. Ya. ¿Tan increíble como cuando 50 terroristas iraníes intentaron tomar la ciudad? Seguro que es tan increíble como cuando Michael Jackson entró a tu casa para ir al lavabo. ¡Tíos! He vivido una aventura en un castillo. He aprendido magia, luchado contra cientos de monstruos y destrozado un portal elfo. ¿Y todo eso mientras me habas? ¡Joder! ¿Cómo que uno en cinco minutos, no? ¡En serio, tíos! Estaba todo oscuro y tenía que ir iluminando todo con el mechero. Sí. Vaya un iluminado. Anda, vete devolviéndome el mechero. ¡Ah, ten! Pero, tío, ¿qué mechero es este? A ver, parece una moneda de oro. ¡Joder! ¡Cómo pesa! Esto debe de valer una pasta. ¿De dónde lo has sacado? Chicos, me parece que ya tenemos consola nueva. ¡Y así acaba el juego! ¡Papaya una mierda final, joder! Cuatro diálogos mal puestos, ni una puta cinemática... ¡Y encima el pruta acaba siendo nada! ¡Papá, ahora mismo voy a dejarlo verde en el foro! ¡Eh! ¡Pero qué coño! ¿Con qué? ¡Mierda de final! ¿Eh? ¡Joder! ¡Soy del juego! ¿Qué hacéis en mi habitación? Ahora veréis qué le sucede a quien osa criticar el final de un neve. ¡Violadla! ¡Y matadla! ¡No! ¡No me matéis! ¡Joder! ¡Y el teléfono! ¡Aquí! Mi señor, no es una hembra, es un macho. ¿Cómo es posible? Lleva los cabellos largos como las hembras humanas. Debe ser lo que los humanos llaman un heavy metal. Si es un macho, entonces... ¡Sodomizadlo y matadlo! ¡Sodomizar no! ¡Piedad! ¡Que tengo una alborrana como los pibientos del piquillo! Disculpad, mi señor, pero somos esqueletos. Cabecemos del órgano necesario para sodomizar. Atajo de inútiles. Debería haber traído orcos. Está bien. Haremos lo clásico. ¡Descuartizadlo! ¡Sí, mi señor! ¡Oiga! ¡Evergencia! ¡Joder! ¡Hay una pandilla de esqueletos en mi casa que me quieren matar! ¡Cama! ¡Que espere! Y ahora escuchadme bien, necio humano. Vais a entrar en el foro de un epic y vais a decir exactamente... ¡Vuala! El final mola, cacho. En caso contrario, no vacilaré en abrir un portal y enviaros una oda de esqueletos que os descuarticen y metan vuestros trocitos en la cubetera del congelador. Pulsa acción para finalizar el juego.